La ley seca de este fin de semana con motivo de las elecciones federales 2024 generarán una afectación de poco más de un millón de pesos a los empresarios de la Cámara Nacional de Comercio Servitur, informó su presidente Alejandro Martínez Sidney. Es algo anticonstitucional, algo que nosotros no vemos con buenos ojos, porque vuelvo a repetir, comenta lo clandestino y la ilegalidad. Martínez Sidney considera que dicha norma es obsoleta y los afectados por esta ley apuestan más a una restricción de horario en la venta de alcohol. Esperan que de realizarse operativos por parte de las autoridades correspondientes no sean utilizados como cacerías de bruja y afecten aún más a la economía del sector empresarial. Se conduzcan con flexibilidad, que es lo que queremos, entender que Acapulco es un destino turístico, Acapulco es un lugar de descanso para muchos visitantes y bueno, esto afecta mucho a los restaurantes, a los bares, a las discotecas del puerto, pero también a la economía de la ciudad. La ley seca durante este fin de semana comenzará los primeros minutos del sábado y concluirá las 23.59 horas del día domingo, de acuerdo con el artículo número 200 del Bando de Policía y Gobierno, así como al artículo 51 del Reglamento de Licencias de Funcionamientos de Establecimientos Mercantiles. Con imágenes de Ignacio Pérez, para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.